¿Cómo se puede extrapolar a la elección nacional? En todas las provincias los oficialismos están muy fuertes, me parece que estos números de Schiaretti no se los esperaba nadie. Pensar hoy, hasta ahora, sé que faltan todavía algunas mesas, pero que ni Negri y Mestre juntos llegan a la mitad de lo que está sacando Schiaretti, es apabullante, me parece que va a ser uno de los actores más importantes en el armado de lo que va a ser la política nacional de cara a las elecciones en octubre. ¿A pesar de que gracias a Córdoba Macri fue en el esquema presidente? Y eso es, más que a pesar, yo digo que tendrían que analizar qué es lo que pasó, ¿no? Porque Córdoba tiene una épica muy particular, no solamente por el nacimiento de Cambiemos, sino por el acompañamiento histórico que tuvo. Macri le ha dado muchos fondos a esta provincia también, que Schiaretti supo administrar, pero no veo que eso reditúe, digamos, lo haya podido capitalizar Macri. Y Carrió que hablaba de la coparticipación, que es cierto, yo digo como ciudadano, que durante el kirchnerismo no había obras y durante el macrismo tuvimos, cuando vos has venido acá, la circunvalación, por ejemplo. Bueno, es que es cierto, hay un flujo de dinero que antes no había, hay una plata que Cristina Kirchner claramente, digamos, discriminaba en contra de Córdoba, pero eso no lo puede hoy recuperar Mauricio Macri en un caudal de votos. ¿Y cómo fue el mundo del periodismo? Ah, era muy chica, tenía 14 años y servía, empecé sirviendo café en un programa de radio de Daniela en Radio América, hace ya 30 años. ¿Y en el clima de animales? ¿Es todo nada así como se ve en la tele o hay un poco de show? No, no, estel, 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 nos llevamos bien, nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que, bueno, uno habla de política y uno es vehemente y le gusta y se apasiona, pero nos llevamos muy bien, son grandes compañeros los que tengo. ¿Y en la calle te dicen algo por ahí? Che, ¿no es así para mí? Sí, te dicen, pero con mucho, si lo dicen con respeto, uno por supuesto que responde, uno es un personaje público y elegí estar en la tele y no en una oficina y bueno, me la tengo que bancar si a alguien no le gusta algo. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.